Ejecutiva Increíble lo que me hacen sentir tus labios Cuando recorren cada pared de mi cuerpo Cuando tus besos en mi boca son perfectos Increíble lo que me hacen sentir tus labios Cuando la noche se desvela en la caricia Todo mi mundo se estaciona en la alegría Y me haces sentir esta pasión que vuelve loco a mis sentidos Este cariño que me tiene todo oído Es este amor que me convierte en lo que soy Y amo tus labios, tu risa, tus besos Yo por amarte me he hecho amigo de destino Y amo tus manos, tu cielo y mi cielo No habrá distancia que nos acerque a tu camino Y amo tu cuerpo, tu tiempo, tus sueños Amo todo de ti Porque por ti soy lo que soy Y me haces sentir esta pasión que vuelve loco a mis sentidos Este cariño que me tiene todo oído Es este amor que me convierte en lo que soy Y amo tus labios, tu risa, tus besos Yo por amarte me he hecho amigo de destino Y amo tus manos, tu cielo y mi cielo No habrá distancia que nos acerque a tu camino Y amo tus labios, tu risa, tus besos Yo por amarte me he hecho amigo de destino Y amo tu cuerpo, tu tiempo, tus sueños Amo todo de ti Porque por ti soy lo que soy Yo por amarte me he hecho amigo de destino Y amo tu amor Yo por amarte me he hecho amigo de destino